El día final de su ministerio El clamor del Hijo me rompe pues Padre glorifica tu nombre Y una voz vino del cielo diciendo Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez Entonces vino a escena la novia El cordero en Pentecostés No a nosotros, no a nosotros dos Dios Sino a tu nombre la gloria Con tu misericordia y con la gloria No a nosotros, no a nosotros dos Dios Sino a tu nombre la gloria Hoy, Señor Jesús Después de las siete edades de la iglesia Una vez más en los días de la manifestación Del Hijo del Hombre Boca mano Tu Padre glorifica tu nombre otra vez Porque ha de decir la gente Donde está ahora tu Dios No a nosotros, no a nosotros dos Dios Sino a tu nombre la gloria Por tu misericordia y con la gloria No a nosotros, no a nosotros dos Dios Pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel Y sabemos que la novia, el cordero pasará Una vez más, una vez más Una gloria postrera será mayor que la primera Sino a tu misericordia y con la gloria Sino a tu nombre la gloria Por tu misericordia y con la fortuna No a nosotros, no a nosotros dos Dios Sino a tu nombre la gloria En el final de su ministerio El clamor del Hijo del Hombre fue Padre glorifica tu nombre Y una voz vino del cielo diciendo Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez Entonces vino la escena la gloria El cordero y el pentecostés No a nosotros, no a nosotros dos Dios Sino a tu nombre la gloria Por tu misericordia y con la fortuna No a nosotros, no a nosotros dos Dios Sino a tu nombre la gloria Hoy Señor Jesús Después de las siete edades de la iglesia Una vez más en los días de la manifestación Del Hijo del Hombre Por tu misericordia y con la fortuna No a nosotros, no a nosotros dos Dios Padre glorifica tu nombre otra vez Porque han de decir a las gentes ¿Dónde está ahora su Dios? No a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a Dios Sigo a tu nombre, la gloria, por tu misericordia, por tu verdad No a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a Dios Sigo a tu nombre, la gloria Pero hemos captado la visión que Dios le dio al séptimo ángel Y sabemos que la novia del cordero pasará una vez más Una vez más La gloria postrera era mayor que la primera Sigo a tu nombre, la gloria, por tu misericordia, por tu misericordia, por tu verdad No a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a Dios Sigo a tu nombre, la gloria No a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a Dios Sigo a tu nombre, la gloria, por tu misericordia, por tu misericordia, por tu verdad No a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, no a Dios Sigo a tu nombre, la gloria, por tu misericordia, por tu verdad No a nosotros, no a nosotros, no a Dios Sigo tu nombre, la gloria Sigo tu nombre, la gloria Sigo tu nombre, la gloria